¿Qué pasaría si rentamos un salón de fiestas para celebrar el cumpleaños de un peluche? Y llevar también a sus amigos peluches. ¿Qué dirán cuando lleguemos con el cumpleañero y vean que es un peluche? Hoy haremos eso y veremos qué pasa. Hola, muy buenas tardes. Disculpe, ¿cuentan con salón de fiestas? ¿Quieres que se pasen los paquetes de cumpleaños? Sí. ¿Me proporciona su vuelta, por favor? Amigos, ya me mandaron más información del salón de fiestas que está disponible para hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos urge hacerle esa fiesta al pequeño peluche. Vean, está bastante cumpleañero el asunto, algunos globos, Happy Verde y por ahí atrás. Amigos, ya está todo listo, acabo de pagar. Amigos, en este lugar cobran por persona, así que pagamos por cinco personas, el cual será un invitado, mi novia, yo, la cuarta persona será el Dr. Simi y la quinta el alien. Espero que nos dejen pasar con ellos y que sí los acepten como personas, así que bueno, ya vámonos. Pasamos a comprar algo de bebida para el cumpleañero, muchos, muchos Yakult clásicos. Al Dr. Simi le encanta para ponerse felizón y también compramos gorritos de feliz cumpleaños para ponérselo a los peluches y a nosotros, así que bueno, ahora sí, vámonos al salón de fiestas. Ya estamos llegando a donde está el salón de fiestas, vamos a entrar. Hola, buenas tardes, somos los del cumpleaños. Hola, ¿ya están registrados? No, también va a ser el Dr. Simi, este, que también es su cumpleaños. O sea, lo registramos a él. Somos cinco, entonces, un, dos, tres, cuatro y cinco. Oye, ¿y los calcetines para ellos no tienen? Sí. ¿Para ellos? Sí. A ver. Ah, miren, excelente. Amigos, sí me dieron calcetines para el Dr. Simi, vamos a ponérselos. También para el alien me dieron, así que bueno, vamos a brincar y a festejar su cumpleaños. Nos traerán pastel, pizza, un animador. Así que bueno, cuando nos traigan pastel, obviamente, cantaremos las mañanitas, haremos comer al Dr. Simi, pizza, le daremos Yakult, de todo. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Vamos a ver qué pasa! Sí, está bien, gracias. Ah, muchas gracias. Oye, nada más me faltaron dos vasos para el Dr. Simi y el alien. Sí, está bien, por favor. Ya tomaron al Dr. Simi como una persona, nos trajeron su vaso y el del alien, somos felices. También nos trajeron su pizza. Amigos, ya le puse al Dr. Simi la playera del cumpleañero. Hombre, ay, me podrías poner la canción de esta mía, las mañanitas, pero de Minions. Para los Minions, está ahí. Sí, gracias. ¡Feliz cumpleaños, Dr. Simi! Aquí está sonando en todo lugar la canción de los Minions de feliz cumpleaños para el Dr. Simi. Amigos, pedí que pusieran el Siu en diferentes efectos de sonido en todo este lugar. Vamos a ver si lo ponen. ¡Siu! ¡Siu! El Siu, gran efecto. A la verdad. Grandes Sius que se echaron aquí en este lugar y todos lo escucharon, todos lo escucharon. Ya llegó la hora del pastel. Aquí está el pastelote que nos dieron. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡No, por favor! ¡Doctor Simi! ¡Eh! Síganme en Instagram. Muchísimas gracias por haber visto el video.